Bueno, después de haber hecho el video y montarlo, se han respondido tanto a particulares como a la alcaldía. Y en estos momentos ya se va a subir la camioneta. Esperemos que se pueda recuperar. Creemos que la mona se va a recuperar. Es el ejercicio que se está haciendo acá con... Y ahí ya está el ejercicio. Todo el mundo, muchas gracias a toda la gente que ha respondido. Alante quiere colaborar. Y ahí ya está pues con la montada de la mona de este camión para llevarla a un espacio donde la puedan atender para salvarle su criatura y para salvarla a ella. Tenemos fe que se va a levantar la mona. ¡No más! ¡Déjela ahí! Ahí, ahí, ahí. Es que lo que les digo yo es... Es que lo que les estaba diciendo es que se levanta de las manos. ¿Ve que hicieron la carta que hay aquí para que no se... Y se le mete el chablón ahí. Que no hay pelea. Pero era sin mover la camioneta, bueno. Bueno, estamos en este ejercicio gracias a la Policía Ambiental que se llamó esta mañana, al DATMA y también a los particulares que han colaborado. Gracias a todos los que han participado en este proceso. Vamos a la muna. Bueno, vamos a ver. No, espere que es que la vamos a alzar. Vamos. Añalicemos un poquito porque la voltean. Ahora sí. Con este y allí alza. Esta es la mona de Silube. No, si haga así no es. La yegua que se pasa ahí, aquí hay 48 horas de ese asiento. Entonces, ayúdenme en amarrarle las patas. ¿Qué es lo que va a hacer eso?